¡Hola amiguitos! Bienvenidos a Alfred Tube. En este video me acompaña a mi papi, también Sonic y Pikachu. Ya vimos que era lo que le pasó a Pikachu. Y no se preocupen por eso. ¡Oh! ¿Ya vieron lo que está escandiendo Pikachu? ¡Un regalo! A ver, vamos ya a leer qué dice aquí. Alfredito de Santa, escucha a tus papás siempre. ¡Jo, jo, jo! Ok, ya sabemos que sí se hace un rostro. ¡Oh! ¡Una cámara GoPro! ¡Oh! Pues... ¿Es una cámara de acción para el casco de andar en bici? Y también se puede sumergir en agua. También puedes andar haciendo videos. Y también incluye... Bueno, incluye un mango para que lo metas al agua. Y este pues, este muchos lo conocen, que es como el tripié, pues es el tripié, donde aquí se pone la cámara y pues ahí anda grabando, ya saben, ¿no? Y también, pues, incluye un cable, una tarjeta Micro Flash Adapter y su mini USB. Bueno, ahora sí, ¡vamos a abrirla! ¡Gracias! 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 Y aquí, aquí, tiene su tripié, su tripié, su, esto para meterlo al agua, a ver, a ver, a ver, según yo, este es el botón para prenderla, amiguito, ya vi el instructivo y vi las cosas que no había entendido, por ejemplo, como ponerle la USB y también como quitarle esto, su cajita es especial para ponerla en el agua, se quita, le ponemos así, la levantamos, le quitamos el otro seguro, abrimos esta vitrina, y tchará, aquí se mete el USB, el micro USB, a ver, lo voy a ver acá, este lo ponemos aquí por si quiere ya poner a, bueno, sacar el video, la en tu compu, ahí lo, esto lo sacas, el micro USB lo sacas de aquí, solamente le das como un toquecito fuerte, y aquí, aquí ven como una abertura, aquí se mete, y luego cuando ya se termine de sacar, pues, ratitas, y ya, y ahora sí, volvemos a su poquito, le vamos a poner esto, para que no se nos pierda, le ponemos así, y luego esto también, lo cerramos, esta la metemos acá, ok, ya le encontré como cerrarla, así hacemos presión, esto, y la volvemos a bajar, ahora, si lo quieren poner para grabar bajo el mar o bajo la alberca, solamente le quitan esto, solamente le tienen que dar las vueltas, lo pueden hacer con un destornillador también, lo ponen aquí, y donde quieren, donde quieren que toque así, así, o así, pues ahí le, ustedes, pues eligen, pero yo quiero ponerle así, no le vamos a echar a prueba, claro, a ver, lo ponemos así, le agarramos de acá, le ponemos el destornillador, bueno, el tornillo, es un tornillo, es un tornillo, muy grande, y pues, ahí tienen que hacer presión para que, no se vaya, así, o así atrás, o sea, para adelante o para atrás, y ya quedó, así por si lo quieren poner en el trippie, le ponen en esto, su, ¿cómo se llama esto? su base, su base, le ponen, un, y otro, y le vuelven a hacer, aquí, lo dejo, ¿cómo se dice cuando lo sacan? lo aflojas, lo aflojas, bueno, pues ya no vamos a hacer eso, porque si no, ya se nos va a hacer un rollo, y pues ya, bueno, amiguitos, hasta aquí el video de hoy, no olviden darle a like, al me gusta, y a compartir, adiós, y no se pierdan de, mi, nuevo video, que voy a sacar, con mi GoPro, en la bici, y vamos a sacar unas, buenas, y padres tomas, bueno, bye, y feliz navidad y año nuevo,